Una interesante e instructiva jornada audiovisual acontece en las instituciones educativas villaclareñas, donde las aulas en horario de actividades complementarias se convierten en salas de visionajes, interpretación y apreciación de productos audiovisuales, dirigidos sobre todo a la enseñanza básica media superior y a la formación pedagógica. Por ello, los educandos, además de ver, tienen una participación activa, pues manifiestan su voto acerca de las obras más gustadas, ejerciendo como jurados del evento. Hoy nos encontramos en la Escuela Regional Marta Abreu, donde vamos a realizar estas actividades de conjunto con cultura y también se está visualizando ya en toda la provincia estos materiales audiovisuales. Del 7 de mayo al día 9 se va a realizar en los cines de la provincia proyecciones de películas, donde todas las instituciones educativas van a participar, van a llegar al cine más cercano de su comunidad y van a estar disfrutando de películas como parte del evento. También no solo van a estar en los cines, sino también que vamos a ver el cine a la escuela. En los centros provinciales, la Escuela Pedagógica, la Sarocáldena y el IPBC, Néstor Guevara, Van Cultura, va a organizar para que llevar el cine hacia la propia escuela y puedan visualizar estas películas que están proyectadas para estos jóvenes. El audiovisual es una herramienta educativa, atractiva y de forma didáctica. Lleva con más facilidad a los receptores todo tipo de proyecciones audiovisuales que tienen como valor agregado que son realizados por los propios educandos. Nos atribuyen enseñanzas, muchas enseñanzas de las que podemos aprender. A no hacerle bullying a las personas, a cómo si te hacen bullying, a contrarrestar eso. Y eso, del mar, que el mar es muy bonito para desecharlo. Y además, si botas basura, el mar se pone feo. Hace daño a los animales que viven en él, que son importantes para nuestra vida. Que los niños sean capaces ellos mismos de expresarse ellos mismos, de hablar por ellos mismos, yo creo que esa es la mejor oportunidad que nos ha dado esta escuela. Divertida, fue entretenida, me gustó. ¿Por qué? Porque es interesante, no todos los días tenemos eso para hacer aquí. Las alianzas también se manifiestan entre cultura, educación y el INDER para socializar con mayor alcance esta jornada audiovisual que se visibiliza en la cuarta muestra de cine educativo. De este Villa Clara, Hilda Cárdenas Conledo, Canal Cubano de Noticias.